¿Qué es la Copa Vendimia? En el medio habrá un sector de artesanos, se llevarán a cabo distintas actividades de prevención y concientización en el marco de salud, como por ejemplo el programa provincial de SIDA y también el programa de juego responsable, entre otros. Por otro lado también estará con nosotros la Fundación Tadi, nos acompañará con una obra de teatro, esta fundación que se encarga de acompañar la vida, el proyecto de vida de las personas con discapacidad, tratando de garantizar sus derechos, estará también participando con nosotros. Habrá un sector de artesanos y también tendremos actividades recreativas a cargo de la Municipalidad de Goy Cruz. ¿Y en la playa de estacionamiento también va a haber una institución? Sí, la playa de estacionamiento en este caso será cedida a la Fundación del Banco de Alimentos, los ingresos de vehículos, la recaudación será para ellos y también tendremos distintos puntos de recepción para que traigan alimentos no perecederos, para que sean donados también al Banco de Alimentos. Y entonces recordemos el domingo, ¿a partir de qué hora las familias mendocinas pueden participar de este evento? Bueno, este domingo 8 de marzo entonces invitamos a toda la familia mendocina a participar de este gran premio Vendimia, que contará con la presencia de la reina y virreina nacional de la Vendimia, que serán electas el sábado, a participar a toda la familia a partir de las 8 horas, empezando la primera carrera a las 10 de la mañana. ¡Gracias!